Carelia Alvarado of the Online Bridge es una compañía que ayuda a compañías hispanoparlantes con su marketing, es una consultoría y también da clases. De hecho, Carelia va a ser uno de las profesores de nuestra clase que vamos a dar en abril sobre IA. Carelia is going to be one of the instructors in the course that we run in April. Congratulations, Carelia. It's so amazing to have you part of the BizHack teaching team. And without further ado, Carelia Alvarado va a dar la primera presentación en la historia de BizHack en español. Muchas gracias, muchas gracias, Dan. Para mí es un honor de verdad ser la primera persona que haga esta presentación en español. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar. ¿Están viendo mi presentación? Perfecto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carelia Alvarado, soy fundadora de The Online Bridge y mi proyecto en este caso se llama Automatiza y Conquista y trata más que todo de estrategias avanzadas para capturar suscriptores en Instagram. Pero antes de contarles sobre mi proyecto final, quiero invitarlos a conocer la historia de mi empresa, aunque ustedes ya la habían visto anteriormente. Quiero contarles que este video ha sido creado con mi avatar de inteligencia artificial gracias a una aplicación de Canva y que el guión, el video y las imágenes que ustedes van a ver han sido tomadas de una guía proporcionada por ChatGPT. Así que vamos a verlo. Hola, mi nombre es Carelia y estoy encantada de tenerte aquí. Quiero compartirte un poco sobre la historia de mi empresa. En el año de la pandemia viví una experiencia sin precedentes donde la empresa en la que trabajaba tuvo que cerrar. Esta situación me llevó a enfrentar un momento crucial en mi vida. Fue entonces cuando decidí seguir mi verdadera pasión, el marketing digital. Durante mi trayectoria me sumergí en varias formaciones y descubrí algo importante que faltaba en el mercado. Me di cuenta de que existía una carencia de formaciones sencillas y prácticas para aquellos dueños de pequeños negocios que están comenzando a implementar el marketing digital en el crecimiento de sus empresas. Es así como nace The Online Bridge, un puente virtual que conecta el mundo del marketing digital con los dueños de pequeños negocios y empresas hispanas quienes buscan información práctica y resultados concretos. A través de talleres, cursos y consultorías personalizadas, nuestro objetivo es ayudarles a construir estrategias de marketing digital que no solo funcionen, sino que también evolucionen con el tiempo. Me encantaría que me escribas en los comentarios a qué se dedica tu empresa. Comencemos a conversar y aprender juntos. Bueno, ¿qué tal les pareció? Vamos de lleno a ver de lo que se trata este proyecto. Mi proyecto es un chatbot, es un bot que funciona en la sección del chat de diferentes plataformas de redes sociales, en este caso en Instagram, y su objetivo principal es captar datos de correos electrónicos para nutrir la base de mi empresa. Ahora, ¿por qué en la parte de los mensajes directos? Hay muchos estudios que actualmente demuestran que es justamente en la sección de los DMs o mensajes directos donde se crea una relación más cercana y más personalizada con las personas que llegan a interactuar con nuestra cuenta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la oportunidad de fomentar el compromiso hacia la marca y a la larga tener más oportunidades comerciales. En este caso, la oferta irresistible va a ser ofrecer una recomendación profesional y personalizada para cada usuario que interactúe con este robot sobre temas relacionados a mejorar la estrategia de Instagram de su empresa o negocio para el próximo año. Para crear este bot automatizado, utilicé la plataforma de ManyChat. ManyChat es una plataforma que trabaja con meta con las diferentes sociales de este hub, que son Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. Esta plataforma permite a todas las empresas crear y enviar mensajes automáticos con respuestas rápidas a sus clientes y suscriptores en estas redes sociales. Ahora vayamos de lleno al desarrollo del proyecto. Si bien ManyChat ya utiliza inteligencia artificial para lo que es el desarrollo de sus flujos y respuestas automáticas, en este caso yo quise agregar a ChatGPT para que la experiencia con ese robot sea aún más interesante. Y a continuación les muestro cómo lo hice. Entonces, publiqué una en mis historias, una historia valga la redundancia, en la cual hago una invitación a mi comunidad a probar mi robot automatizado y recibir valiosas recomendaciones para mejorar la estrategia de Instagram de su empresa o negocio para el próximo año. Para conseguir esto, les digo que lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje directo con el número 2024. La persona llega a la sección de mensajes directos de mi cuenta, escribe 2024 y a continuación empieza la magia. Un robot se presenta, le dice, hola, soy un bot entrenado por Carelia, consultora digital y fundadora de OnlineBridge. Gracias por tu interés en mejorar la estrategia de redes sociales para la cuenta de Instagram de tu empresa. Estoy aquí para ayudarte. Y le pide el nombre y también le pregunta de qué se trata su empresa o negocio. Acto seguido, le da cuatro opciones de selección de las áreas de mejora en las que quiere ayudarlo a darle esta recomendación, que son mix de contenidos, más suscriptores, más engagement y más ventas. ¿Por qué hice esta selección? Porque muchas veces cuando dejamos abierta una pregunta, la persona no sabe qué poner en ese momento o no se le ocurre nada y cierra el bot. En este caso, al darle alternativas es mucho más rápido. Estas alternativas son un filtro que yo saqué previamente de ChatGPT preguntándole cuáles son las preguntas que se repiten con mayor frecuencia de parte de mi target objetivo, que son dueños de pequeños negocios hispanos y estas cuatro fueron las respuestas. Entonces, por eso voy directamente con esos cuatro filtros. Una vez el usuario hace su elección, el chatbot empieza a darle las recomendaciones. En este caso, la idea es que sean recomendaciones personalizadas para cada cuenta y dando un ejemplo puntual para que la persona sienta que le están hablando realmente a él. Por ejemplo, en este caso, esta persona tiene una tienda de carteras, de handbags, y el chat le dice que en lugar de limitarse a publicar fotos, es importante que también comparta contenido relevante, inspirador, relacionado, por ejemplo, con el cuidado de las carteras o incluir diferentes looks o cómo mantenerlas en buen estado. Entonces, así la persona que está interactuando en el chat está súper conectada con la respuesta que le está dando. Una vez termina esto, el chat invita al usuario a una lista VIP en la cual se le dice que va a tener acceso a información exclusiva y actualizada y recursos promocionales para mejorar la estrategia de marketing digital para su empresa a cambio de sus datos de contacto. Entonces, ahí dejamos dos opciones, si quiere o no quiere. Si acepta el usuario, el chatbot le da las siguientes indicaciones, y si no lo acepta, le agradece y le dice que cuando quiera puede volver y puede dejarle sus datos de contacto. Ahora, ¿cuál fue el desarrollo para crear todo esto? Primero, creamos una cuenta en la plataforma de ManyChat y la conectamos con nuestra cuenta de Instagram. Luego, nos vamos a la plataforma de platformopenai.com, que es donde tenemos que recolectar nuestras API Keys. ¿Qué son las API Keys? Son esos elementos de código que nos van a permitir conectar, hacer que la comunicación fluya entre ambas plataformas, entre ChatGPT y ManyChat. Algo importante es que este trabajo que hace ChatGPT en ManyChat, hay que pagarle. Entonces, hay que abrir un wallet, poner una tarjeta de crédito, poner un límite, por ejemplo, yo le puse 10 dólares de límite, para que el procesamiento de información dentro de ManyChat se vaya descontando de esa parte. Realizado todo lo anterior, ya empezamos a desarrollar el flujo que sería en ManyChat. Este es el resultado final del flujo. La verdad, es un trabajo bastante minucioso, porque tenemos que tener una comunicación bastante persuasiva y cada cosa tiene que estar en el lugar exacto para que el flujo fluya. He estado varios días tratando de solucionar, porque había una parte donde llegaba el flujo y no seguía. Justamente acá está invitada una persona que me ayudó a solucionar eso y que gracias a ella pude ver la luz. Y la invité porque justamente está haciendo un libro sobre inteligencia artificial. Ella es Victoria Mejías. Y bueno, este es el flujo completo donde está cada una de las partes que ustedes vieron anteriormente en toda la automatización. Ahora, en términos de resultados, les comento. Oficialmente esta campaña se lanzó el martes en la mañana. Tuvimos en total más o menos unos 41 usuarios únicos que participaron. Fue un contenido 100% orgánico que yo creé dentro de mi cuenta y logré captar 25 correos electrónicos. Lo importante acá es que lo que me cobró al final ChatGPT fueron 0.05 centavos por el procesamiento de toda la información. Así que bueno, eso indica que hubo una buena tasa de captura. De repente probándolo con una muestra más grande y más tiempo podemos ver cosas mejores. Si gustan, pueden hacer la prueba de este chatbot que está todavía activo. Lo único que tienen que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, pinchar el botoncito de mensaje y escribir 2024 y automáticamente ya van a poder interactuar con mi bot. Si no quieren suscribirse a la lista, hay una opción para hacerlo, pero les recomiendo que vayan y prueben la experiencia. Bueno, mis ajas y mayores aprendizajes sobre este curso. Hace un tiempo hice un curso cortito en LinkedIn de Inteligencia Artificial Generativa, donde la autora del curso, que es Pynar Seaman, dice una frase que a mí me gustó mucho, que dice, la humanidad trascenderá de una sociedad de consumidores a una sociedad de creadores, gracias a la inteligencia artificial. Y este curso para mí ha sido la confirmación de esa frase, porque hemos podido ver cómo personas de diferentes profesiones, habilidades, demostraron su creatividad creando imágenes, videos, páginas web. O sea, no necesitamos ser programadores, no necesitamos ser diseñadores gráficos. Es simplemente darle vida a esas ideas que nos permiten transitar por la sociedad como creadores y responder rápidamente a las necesidades del mercado actual y ser líderes en la era digital que estamos viviendo. ¿Qué viene después para mi negocio? Bueno, seguir perfeccionándome en el área de la inteligencia artificial, las automatizaciones con ManyChat, hacer también integrar todas estas herramientas a lo que son mis consultorías y cursos de marketing digital para dueños de pequeños negocios hispanos. Y como Dan les había comentado, participar como coach para marketing digital para el próximo cohort, lo cual me siento tremendamente agradecida y honrada. Y bueno, para terminar, que quiero aprovechar de esta oportunidad, quiero agradecer especialmente a la comisionada Higgins, a Ana Montes y a todo el extraordinario equipo de todo lo que es el programa Elevate the District 5, porque realmente con todo el soporte que yo he tenido en las diferentes actividades que ellos hacen, ha sido realmente fundamental en mi desarrollo profesional y también para el crecimiento de mi negocio. Quiero agradecer también a cada uno de los coaches de este programa nos han sabido transmitir esa su pasión y dedicación por todo lo que haces, por todo lo que hacen, liderados obviamente por Dan Gray. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes por su confianza en haber designado mi proyecto y a mi empresa con este award. Estoy profundamente agradecida. Y bueno, gracias también por acompañarme en este viaje transformativo y sigamos adelante. Felicitaciones. Muy bien hecho. Y estoy bastante seguro que esto no va a ser la última vez que alguien va a dar su presentación en español. Gracias. 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 Gracias.